¡Suscríbete al canal! Sí, vamos a intentarlo, ¿por qué no? Gira, 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 gira y vamos para allá Sí señor, vamos para allá Vamos para mi casita, la casita mía que yo compré dentro del juego Esta es la zona donde siempre me tiro, así que es la zona que más sé donde está el loot Y la que más rápido sé lutear y todo eso, así que vamos a intentar lutear esta casa Con un poquito de suerte voy a ser el único aquí Si no, pues ni modo Pelearemos a la muerte con las personas, con el que sea Vamos a tirarnos rápido Cosa de poder observar los cielos y ver si hay alguien más cerca Ok, por ahora no veo a nadie cerca así como tal Pero bueno, como uno nunca sabe Vamos a entrar y cerrar la puerta rápidamente Mira, ya tenemos mochila nivel 2 Tenemos una escopeta con balas Tenemos una pistola Que vamos a recargar, vamos a recargar esto también Vamos a recargar la pistola también Por si acaso Que uno nunca sabe Si venía un tipo por la parte de atrás y lo hice parar Pues a lo mejor baja por esta zona Pero bueno, vamos a intentar conseguir primero Esta la quiero mucho más Por la sencilla razón de que tengo más munición Y tengo mucho más control Del arma A ver que tenemos por aquí, chalequito nivel 2 Esto ya me gusta muchísimo más Tenemos mochila nivel 2 también Que estamos súper bien Vamos a ver que tenemos por aquí Culata táctica Mochila En el baño este casi siempre hay un arma Hoy me hizo quedar mal Bueno Cerramos esto por aquí Está atardeciendo por cierto Que esto es uno de los nuevos mapitas Así que los que hicieron Que ahora está atardeciendo y todo Vamos a entrar a esta casa Vamos a lutearla Y luego ya echamos un vistazo Eso es un silenciador de pistola Que se lo vamos a poner aquí Y vamos a poner esto también Por si las dudas en algún momento Ok, que tenemos por aquí otra escopeta Vamos a coger munición de la escopeta Nada Nada que me llame la atención demasiado Esto es esta vector Que ya me gusta mucho más esto Una vector Me vendría muy bien Con un cargador ampliado Eso sí Así que vamos a ver Si conseguimos un cargador ampliado De SMG Que es con motocicleta Esto no me gusta ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos algo por aquí No, el cargador vacío Tenemos por aquí Una culata táctica Que no podemos usar Por cierto Y bueno Vamos a ver por aquí Que tenemos Mochila nivel 2 Cargador rápido De pistola No nos sirve Nada por acá Una granada Una flash Que no me sirve para nada tampoco Vendas Esto ya se pone más interesante Que tenemos por aquí Vamos a cambiar la pistola Vamos a poner silenciado Por aquí Cambia la pistola Y vamos a cogerla Esta Que es mucho mejor Esta es la que tenía Ahora esta Esta tiene 9 milímetros Vamos a dejarlo así No importa Descargamos Aunque no estoy cogiendo balas De mi arma No importa Vamos a echar un vistazo rápido A una de estas casas Creo que era Como estamos en buena zona Había una casa Que había un cargador Extendido De SMG Creo Quiero haberlo visto No estoy seguro El cargador rápido De SMG Bueno Eso no es lo mismo Pero oye Algo es algo Y así podemos tener Son 13 balas Es el problema De esta arma Esto es lo único Que no me gusta De esta arma Es la cantidad de balas Pero bueno Ya tenemos la zona Vamos a ver Hacia donde está la zona Hacia el lado de acá Bueno Vamos a seguir el camino A ver Hasta donde nos lleva Y quien nos encuentra Bueno Con suerte Encontraremos Una victoria Mira Esto que es Un chaleco nivel 1 Tengo nivel 2 Así que no me hace falta Hay un nivel 2 Ahí por cierto Y esto es un cargador Ampliado y rápido De pistola No está mal Vamos a recargarlo 12 balas Tienes ahí Un montón de cosas más Nos falta una mira Una mirita bien chidora Y nos falta también Una bocaccia Mira Ya la encontramos Faltaría un cargador Extendido Para la Un cargador Extendido y rápido Para la vector Y ya estamos Más que bien Ni más que bien Pero bueno No siempre se puede Así que Hacemos lo que se pueda No hay nada En los barriles hoy Munición de SMG Que no me sirve Así que Continuamos Vamos a probar Este camino Porque este camino Nos lleva a las 3 casitas De la esquina Que están ahí abajo De la colina Y son las casas Que yo suelo lutear Casi siempre Así que bueno Vamos a hacer Lo que se pueda ¿No? Vamos a hacer El mayor intento Como siempre Algo A ver Que tenemos por aquí Mira, mira, mira Mira, un punto rojo Ya esto se pone Un poquito más interesante ¿Eso qué es? Cargador rápido De pistola No, de pistola No nos interesa Hostia Una BSS ¿Qué bala utiliza esto? 9 milímetros Acá Debe haber cogido Entonces todas las balas Que tenía Pero bueno ¿Cuántas son las balas De esto? 10 balas ¿No? Vamos con la Vector Acá Acabo de escuchar Lo siguió para allá Acá Con cuidado Vamos a escondernos un poco No nos vaya a ver Que bueno Tengo el sniper El problema de este sniper Es que tiene Muy mala Muy poco daño Para matar a alguien Tienes que tener Una puntería Loco Infernal Prácticamente Tienes que tener Una puntería Pero Sobre humana Prácticamente Pero bueno Mientras avanzamos Poco a poco Vamos consiguiendo Nuevas armas Más cositas Así que Para al menos Tenemos un buen equipo Vector y Dragon Oof Está bastante bien No es tampoco Algo del otro mundo Pero bueno ¿Dónde está la puerta De aquí? Por acá Cargador rápido Y ampliado de pistola Ya lo tengo Necesito un cargador Ampliado de SMS O no vamos a ir A ningún lado O no vamos a ir A ningún lado Algo por ahí Abajo no hay nada Como siempre Arriba lo mejor Hay algo Un mosturador De escopeta De nada más Que miseria De siempre es lo mismo Loco Estas cosas Yo no sé Ni para que las sigo Looteando Si siempre están Vacías Pero bueno Se me fue la conexión Ahí por un segundo Se me fue la conexión Por un segundito Ok El internet Aquí es así Cargador rápido No cargador rápido Este es el que tengo Cargador rápido ¿No? Cargador rápido Si Ya estamos Y vamos a ponernos Esto también Tengo esta arma Super preparada Para el combate El único problema Es que No tengo Pero bueno Vamos a Estar un vistazo Por aquí Para estas casas Porque casi siempre Estas casas son Looteadas Pero Casi siempre hay gente Que las campea Y si tienes una buena Posición Los puedes matar Y quedarte con sus cositas Que es mi Mi idea Ahora mismo ¿No? Vamos a echar un vistacito Vamos a echar un vistazo De cerca Por si acaso Que no creo Que quede nada Adentro Pero bueno No se pierde nada Con echar un vistazo ¿No? Vamos a ir allá Si Ya esto Lo lutearon Mira No 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 Que lutearon Y lutearon Dejaron esto Dejaron esto Y si dejaron esto Y un chaleco nivel 2 Significa que O consiguieron un nivel 3 Que es casi imposible O Bocache SMS Ya lo tengo Un silenciador de SMS No estaría bastante bien Pero bueno Con este ya tenemos ¿Cuánto? 125 municiones Tenemos un cargador rápido Que por lo menos Eso nos ayuda un poco Este es un cargador Ampliado y rápido Jojojo Ya esto Si es otra cosa Gente Ahora tenemos 25 balas Carga super rápido Bien Esto ya me gusta Un poco más Vamos a tener cuidado Por aquí Y vamos a echar Un vistazo A la casa Esta Porque si no Lutearon aquella Esta tampoco Esta también Esta sin lutear No hay nadie A la escalera No hay nadie A la cocina Vamos a ver Que hay por aquí Nada por aquí Una bocacha Que ya le tenemos Puesta Esto lo ponemos La granada La vamos a cambiar Por esta Aquí de primeros auxilio Esto Vamos a poner Otra punto rojo Por si acaso La como porque Si tengo la suerte De encontrarme un arma Como un M4 O algo así Y se me va La conexión Otra vez Gracias Gracias internet Gracias Un casco Nivel 2 Casco Nivel 2 Aquí estamos Ahora si Nos vendría bien Un silenciador De pistolas Sinceramente Pero ya veo Que no lo hay Así que Vámonos de aquí Gente Vámonos de aquí Pero ya Vamos a evitar Todo el contacto Con cualquier enemigo Soy getal Lo de verla Vamos a cambiar Esta arma Por esto ¿Dónde está este? Este fue para allá Oca Pero podemos poner Un apunto rojo Aquí Podemos ponerle Un empuñador No Esto no Pero bueno Ya por lo menos Tenemos Varias armas Vamos a dejar No quiero el sniper Porque Bueno es que Silenciado No sé No sé qué hacer No sé qué hacer Vamos a irnos Con el sniper Que se joda Vamos a irnos Con el sniper Te dejamos esto Vamos a coger El sniper Quizás Tengamos un poquito Más de suerte Con el sniper Creo yo Con pocas balas Pero bueno Vamos para allá Vamos para la zona Con cuidado Con la gente Pero vamos para allá 38 Por más tenemos un sniper Que vamos a poder Acomodarnos Bastante cómodo Siempre y cuando Evitemos a la gente Allá arriba Tiene que haber gente En esas casas Así que Veremos a ver Vamos a cambiar Ese árbol El grandote Vamos a cambiarlo Y vamos a ver Quien viene por aquí Detrás de mi Eso es Lo que puedo hacer Hasta ahora Tenemos una buena vista Para allá Algo es algo A ver 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 Cómo hacemos esto Tenemos el franco Que si vienen por aquí Les podemos dar Un par de tiros Pero bueno Vamos a esperar aquí Ya la zona Está a un minuto De cerrarse Como siempre Vamos a echar Un vistacito Por los árboles Que más de una vez Me pasó Que estoy así Mirando Mirando la zona Y cuando me miro Al árbol de al lado Tengo un tipo Haciendo lo mismo A veces no se ven Ni se escuchan Los pasos bien Así que Esas cosas pasan Si no tenemos Esta arma Que es bastante buena Tiene un punto rojo Que no es mucho Pero bueno El arma en sí Es buena Así que No me voy a quejar Para nada No me voy a quejar Para nada Distringiendo la zona 10 segundos Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Si nos perdemos El combate Nos llevamos A alguien Enredado Hay que tener cuidado Para ir bien Por hacer Una motora Ok Que susto Pensé que era un tipo Tirado en el piso Que puede pasar Aquí la gente Es el maestro Del campismo Pero bueno Mi preocupación Más grande Es que haya alguien En este árbol Que es uno de los árboles Grandes De campear Espero que si lo hay No me vea O no me detecte Y pueda sobrevivir De todas maneras Tengo una visión Bastante clara Del frente Así que no creo Que tengamos problemas Con eso Lo que sí Es que como no escucho Por un lado Pues si alguien Me viene por este lado No voy a escuchar Absolutamente nada Ni los disparos Ahí tenemos Un compañero Va a toda velocidad Para entrar a la zona Así que ese No tenemos que preocuparnos Sí Sigue Escucho el carro Yéndose a la distancia Así que No deberíamos tener Acaban de ver eso ¿No? Se acaba de abrir La puerta Allá arriba Vamos a ir a por él Por aquí no viene nadie Así que No viene nadie Para allá No A ver ¿Dónde está el tipo Este? A subir la colina Poco a poco Ya lo vi Ok Mi preocupación Es que me vea Él a mí Así que Vamos a pararnos Por aquí Vamos a ponernos Uno de estas O dos de estas Mejor dicho Para tener toda la vida Y lo ven ahí arriba ¿No? Está ahí arriba Campeando Creería que lo vi Ahí Pero bueno Vamos a ver Si me falló La mente O algo así Venga Venga Se habrá metido Ahí adentro No Está ahí abajo Bueno A ver si aquí Adentro Vemos a alguien No A menos de que Esté campeando Este es el problema Que no escucho Los vehículos Ok Para esta zona De allá Hay bastante gente Así que Vamos a ir A la zona ¿No? Hacemos un minuto Y pico Para llegar A la zona Así que Vamos a meterle El turbo Y nos metemos Para la zona Directa Con suerte Podemos observar Gente desde aquí Sin que nos maten A nosotros Vamos directo Hasta la zona Así que Lo que pasa es que No sé Hasta donde estamos Guau Como no le meta El turbo No llego Esta zona Está súper lejos Vamos a intentar Meterle el turbo Vamos a intentar Meterle el turbo Porque si no Vamos a joder Estamos 28 30 segundos Estamos súper lejos Vamos a hacer Lo que se pueda ¿No? Venga 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 Que llegamos Venga Que llegamos Vamos 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 Con suerte Los snipers Estarán dormidos Y no quieran Matarme Pero bueno Es que estoy Súper lejos No me fijé Que estaba tan lejos El mapa Loco A ver Cuando llegue A zona Me voy a poner Otro Otra bebida Energizante Porque si no Todavía no veo La zona Imagínate Si me va a alcanzar Estamos súper lejos What the fuck Madre mía Jugando al límite El yomoloco Siempre Me va a alcanzar La zona Y no voy a haber Llegado Que puta Mierda Quien coño Me disparó Chicha No escucho De un lado No sé Donde me disparan Dios mío Que asco Que asco Mierda 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 Mierda